Bueno, hola, ¿cómo están? Hoy en el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, bueno, desde nuestro espacio Radio Norte, en la vía pública, hemos recordado a muchas chicas que han perdido la vida por homicidio y bueno, como Argentina es la cuna de la batalla para los derechos contra la mujer, hoy no queríamos pasar desapercibidos a quién jachan sobre todo. Una manera de visibilizar en la vía pública esta problemática que tiene la sociedad argentina y bueno, y toda Latinoamérica, en todo el mundo pasa lo mismo, pero repito, acá Argentina es cuna de la batalla por los derechos. Por eso queríamos recordar a alguna de las chicas, solamente porque no nos alcanzaría los espacios para ponerla como Alicia Muniz, que muchísimos años atrás, bueno, perdió la vida su marido Monzón, el boxeador famoso de acá en Argentina, bueno, ocurrió ese fatal desenlace, el caso María Soledad Morales, y también, bueno, nos vamos a mucho tiempo antes, Felicitas Guerrero, una chica que no hay fotos de ella específicamente, pero que bueno, su ex novio también la mató, entonces son femicidios que ocurrieron y que en esa época, la verdad que no existía la palabra femicidio, y bueno, hoy en día nos ponemos a pensar y esto viene de hace mucho, esta problemática, así que nada, visibilizar esto y decir que las mujeres estamos presentes para la lucha y que a todas aquellas que todavía están silenciadas, bueno, este es el momento para poner el grito de que lo que les ocurre por ahí no es normal y bueno, que estamos nosotras para apoyarlos y ayudarlos, así que muchas gracias por estar acá presentes y visibilizar esto que bueno, es de todas y sobre todo, pero también de los hombres que muchos de ellos nos dan el apoyo con estas batallas que tenemos.